Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. A estar pendientes de cualquier ridículo en público. De hurgar en las vergüenzas del ser humano. Y a punta de osos, de mostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba más! Desde el Instituto Milford, en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. Muy bien, y a las 6 y 42 minutos en punto, establecemos comunicación satelital con el Instituto Milford. Hola. Hola. Gigante. Hola. Diga que la bonita. El gigante apareció feliz, ¿sí ve? El gigante se nota que se levanta feliz. Delicioso. Exacto. Como un resortico de un solo brinco de la cama. Yo no les creo ni mu. Sí, yo tampoco. Lo primero que pienso es, uff, qué sueño. Max, deje la envidia. Tengo sueño, lo primero que pienso. Claro. De pronto un sábado que se levanta uno a las 9 y se levanta así como con blancanieves y pajarillos y así. Sí, pero si lo levanta uno a la alarma es un susto, es un brinco. Es un brinco para usted, pero para el resto es una motivación. No, ese brinco es innegable que es un reflejo fastidioso. Es como... Pero usted, Max, si usted se levante así no quiere decir que el resto de la humanidad... No, yo no les creo, yo no les creo. Bueno, hay dos... Yo voy a ponerle una cámara a David a ver si se levanta con sonrisa. Exacto. Total. O por el contrario se rasca el ojo, maldice un segundo y ya de ahí cae en cuenta que es David, piensa en su alegre vida y le cambia la percepción. Yo le he dicho, Max, sí, claro, si yo me trasnoché, si pasé mala noche o una vaina así, pues uno lo último que quiere es madrugar. Pero si yo me acosté normal, dormí bien, pues me despierto. A mí dos cosas me levantan motivado, pues no como un resorte, pero pues no como Max, como tratando de extender el planeta. Pero ese segundo del levantador es triste. Pero para usted, Maxito, para usted, pero no para mí. A ver, ¿cuáles son las dos cosas que te levantan motivado? Primero, el desayuno. A mí levantarme a desayunar y tomarme un tinto me motiva mucho. Y la segunda, la motivación de tratar de no llegar tarde. Bueno, muy bien. Entonces ese pensamiento lo tiene David y lo está negando. No voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. ¡Qué chimba, Max! ¡Ay, el instituto! El instituto, el instituto va a requerir palabras mágicas para esta mañana. Gracias, carencita. Se los había olvidado de este. Pero fue culpa de David que retomó lo de la madrugada. No, fue culpa de Max que quiere que todo el mundo se levante triste. ¿El instituto quiere perder su oportunidad de tener un estudio? No, no, no. David, usted sí es. Sobrepensar, sobrepensar, sobrepensar. Sobrepensar. Aquí ya salió del título. Solamente con escribir sobrepensar. Pienso, luego existo. Ah, ok. Pienso, luego existo. Me he quedado con la duda. No, ya tenía el título, ya. Es David, es David. Aquí ya salió otra vez el título que David lo cambió. Malos y sí, malos y no. Ay, otra vez. Malos y sí, sí, malos. ¡Cállate, David! Aquí ya cambió de nuevo el título de la investigación. Para hoy tenemos... Para hacer bien el amor hay que venir. Para hacer bien el amor hay que... Ay, David. El amor hay que... Hay que... Sigue la corriente, ya. Entiendo, Tato, para la investigación cambió de nuevo. Para hoy tenemos... ¿En qué piensa? Y repite, y repite todo el día. ¡Oh! Otro top actualizado. Para que recordemos. Un recorderis que es lo que pensamos siempre. A ver si lo cambiamos un poquito por cosas mejores. Señor de los números, vamos con un extra y recibimos a los invitados. ¡Extra! A ver usted. ¿En qué piensa? Y repite, y repite todo el día. Y repite, y repite. Oyes. ¿Yo ya? Ahí voy. Sí, tú. Voy a pensar. Piense. ¿Hoy es miércoles o jueves? Hoy es miércoles o jueves. Es verdad. Uy, a mí me pasa eso. Y el marcito lo dijo. En la mitad de la semana me pasa. Yo digo, ¿hoy es miércoles? Hoy es. O martes o jueves. O jueves. Hoy es miércoles o jueves. ¿Es febrero o febrero? ¿Es 2023 o 2024? Febrero, ya. Ya es febrero. Ya es febrero. Por ejemplo, hoy ya empiezo a desubicarme, la verdad. Hoy es miércoles, tranquilo. Hoy es miércoles, que nos hace miércoles o jueves. Ya me ubiqué. Gracias, público. Hoy no es jueves, traje los cuadernos del miércoles. Ah, guau. Te puse a sudar. Eso era horrible. El uniforme. El uniforme. Hoy era educación física y me tocaba el otro. Ah, no, está rico. A ver, eran más tristes los desubicados cuando había jean day. No sé si se les tocó jean day. Sí, yo vi jean day. Y entonces los desubicados del uniforme que se iban esperando ese día del jean day. Y llegaban de uniforme y el resto estábamos de particular. No, eso es un gran desubicado. Se sucede en el cringe del jean day. A uno no se le olvidaba el jean day. A uno no se le olvidaba el jean day. No, carecita. Y a uno es que llegaban y era... No, pero tiene que ser uno cringe del jean day. Pero tocaba pagar por ir de jean day. Claro, tocaba pagar por ir de jean day. Los papás a veces decían, no, no, como dos mil pesos. Los colegios sí, con tal de recoger plata, hay que pagar por el jean day. Qué boba. Pagar por el jean day. Esto sí saca más plata que un gobernador. Toda la plata que sacan por ese bendito negocio de los uniformes. Y entonces el día que uno no se la pone, también le cobran. De castigo. De multa. No, qué descarada. A mí el jean day me parecía un poco gracioso porque, por ejemplo, uno veía al abogado de la compañía muy elegante y respetuoso. ¿En el colegio? No, no, no. En las oficinas también había el jean day. Maxito, en las oficinas no hay jean day. Él está contando su historia de jean day. Déjenlo. Sigue, Maxito. En las oficinas, yo no sé si carencita o ya estoy muy viejo. Yo creo. En las oficinas es donde empezó el jean day. Ah, sí. Porque las oficinas de cachaco o uniforme también el viernes permitían que los empleados fuéramos de jean. Uy, tremendo. Ajá. Ahí va. Entonces uno veía al abogado de jean. Eso. Como los bancos y cosas, corporaciones o alcaldías. Entonces uno veía al abogado muy elegante, pero el viernes no inspiraba ni muy de respeto con esos jeans rotos. Es el abogado, estás pedido. Es el abogado, estás pedido. Es el abogado, estás pedido. Vibra en las mañanas. El único show de la radio donde tu corazón no late. Vibra. Escuchar Vibra en las mañanas es forma directa de conectarse con lo que llevas en tu corazón. Tu corazón no late. Hoy en Vibra le estamos preguntando a nuestros queridos compañeros de la mañana y querida audiencia qué piensan y qué piensan y qué piensan y qué piensan y qué piensan todo el día que me pongo, que no me pongo, qué hago, que no hice, por qué hice esto, por qué no hago lo otro. Y el Instituto Milford tiene una investigación para saber exactamente en qué piensa y repite y repite todo el día. ¿Qué piensa y repite todo el día? Un nuevo estudio para saber qué está en la mente de los colombianos. Anos. Anos. Top número 10. Anos. 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 Ahí va. ¿Por qué desayuné esas dos arepas de huevo con tamal? ¿Por qué desayunaría esas dos arepas de huevo con tamal? Bueno, pero tómelo. Ahí tiene tiempo de compensar. ¿Qué hice? Almuerza más suave y no cena. No, se les olvide la reflexión. Sí, sirve eso. Si uno engaña al cerebro cuando se comió algo de más, el cerebro no sabe y el cuerpo no lo sufre. Adelganta. ¿Y le ha mencionado Gris? Pues míreme, pollito. Le faltó decir, míreme, papito. Míreme, papi, Ricky. Sí, pero aparte que sea látigo, pues ya los comió. Sí, yo digo, uno en el desayuno tiene tiempo nutricionalmente de arreglar la vuelta. Pero ya si usted hizo ese tema de tragarse dos tamales a las 6, 7 de la noche, ya se jodió. Pero igual si tú estás ahora, ¿para qué se va a echar látigo igual? Sí, bueno, sí. Claro, el problema es que al otro día vuelve y dice, ay, me volví a comer dos tamales a las 7. Eso lo iba a decir yo. Me volví a comer por tercer día a otro día. Volvamos al tema del punto medio. Hay gente que catrasca, o sea, hay gente que la embarra y se da látigo y látigo y látigo de tal manera pues que ya fue un tamal, ya tranquilo. Pero hay gente que catrasca y nunca tiene la reflexión. O sea, por ejemplo, el que trata mal a alguien o se traga todos los días el tamal con la arepa y la gaseosa y al otro día lo mismo y al otro día lo mismo. Y no, nunca tiene la reflexión. A mí me parece que el punto medio es como poder ser consciente de, venga, o hice esto, tal vez mañana lo pueda hacer diferente, ¿no? No, yo tengo una compañerita del trabajo que justo la semana pasada, ella está muy preocupada desde hace tiempo porque no puede bajar de peso. Y le cuentan hasta eso, mira, si se traga cuatro hamburguesas. Aquí nos dan desayuno y nos dieron la semana pasada una arepita con carne desmechada deliciosa y se comió dos arepas, dos arepas porque un compañero no había venido. Y salimos a la tienda y se compró un paquete. Uy, pero está súper preocupada. Súper preocupada. ¿Qué haces, pero? ¿Por qué se comieron? Pero las dos arepas con carne no es el problema, el problema son los paquetes que se comió después porque la carne es proteína. De acuerdo con Cris. No, no, no. Es que es proteína. Pero dos arepas con una quedaba suficiente. Dos arepas? Por carbohidrato, pero es que... Una arepa grande rellena de carne guisada por encima. Comiendo arepa y llorando. Nata, la arepa con carne guisada es el menor problema. Pero dos, se embutió dos, luego el paquete y luego el jugo. Y si tú eres una persona que está activamente, o sea... Su problema es el paquete, su problema es el jugo. Y Cris está maleducando a nuestra audiencia. Su problema no es el paquete, su problema es que la panza le va a tapar el paquete. Pero Karen, si tú eres una persona activa que está dinámicamente... Y está comiendo carne con ahogados. Está sentada ocho horas. Veanla ahí sentada. Karen es mujer, ¿cuál paquete? Pero un momento. Cris está maleducando a la audiencia porque dice que por osmosis y por pensar que eso le va a alimentar, va a estar bien. Pero miren, mirenlo. Sudándole en el paso de tres horas diarias. Dándole duro a esa elíptica y a la máquina de cadera. Por eso es que está así. Y viene a tramar aquí con su osmosis. Y viene a tramar. Mírenlo. No pienses en el baño que es tan bien. Y llorando en el gimnasio. Agüete buenos pensamientos. Importante aclarar que por decir arepita, no es menos maluca la arepa ni por decir paquetico. Es menos dañito. Estoy pensando, pensando, será que el instituto está listo, que no está listo, será que la investigación, será que... ¿En qué piensa? Será que se puede desayunar, será que... Eso, eso. ¿En qué piensa? Desayuné, gracias, carencita, por pensar en mí. Arepita con huevo y cuajada. ¿Será que Max ya se le cepilló los dientes? Acabé de desayunar. Acabé de desayunar en este momento. ¿Será que Max así se baña todos los días? Estoy tomando tinto. ¿Será que no le suda la colita ahí sentado? ¿Será que Max no le sientan mal los fríjoles todos los días? No, no, nada. A mí tampoco, yo no entiendo eso que dice la gente de los granos. ¿Será que la expectativa que tienen todas las mujeres con Max? ¿En qué piensa y piensa y piensa todo el día? ¿Será que Max se hace loco? ¿En qué? ¿Sería otro número? Top número 9. ¿Sabrán? ¿Sabrán que yo fui el del peo? ¿Sabrán? Eo, 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 eo. Yo creo que sí, señor. Yo creo que sí saben. No, pero yo creo que sí hay cinco personas en un ascensor. Claro, es muy jodido. No, no se sabe, no se sabe. Hay la única y todos se quedan callados. El que menos parece, el que menos parece. O el que más protesta. Es por la hipótesis de el que primero lo huele y por eso no dice nada. No, 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 no. Estos días estaba en un restaurante y la mesa del lado muy junta, separada por una barandita. Una familia grande de esas que como, eh, hola, comiendo fríjoles. Y un viento pasó y qué peo tan bravo. Ay, no, no, no. ¿Cuál sería? Qué es tan horrible. Era de la mesa del lado. Yo mire y había una viejita más cerca a mí. Claro, fue la viejita. Pero ¿por qué siempre le echan la culpa a los viejitos de los peitos? Porque el mayor tiene que ser el del peo. Bueno, siempre le echan la culpa o al muy menor o al muy mayor. Es que acaso los promedios no tenemos peitos. Es por el control duro. Huele a peo de ese peito. Huele a peo de viejita. Claro, y el himno de la señora era como nervioso, como mamá, mamá. ¿En qué piensa? Mamá, regúlese. Piensa, piensa y repite. Top número ocho. Mamá, regúlese. ¿Estará bien Martina en su primer día de jardín? ¿Estará bien Martina? ¿Estará bien Martina? ¿Quién es Martina? Fue la niña. La bebé, la bebé del señor. Ah, ya. Sí, sí. En su primer día de jardín, ¿quién puede ser? ¿La profesora? Ay, pollo. El otro día me compartieron un video, no sé si Cris lo vio, de Laura Tom, que me pareció muy divertido, que era primer día de colegio de la niña. Y era súper feliz saltando en una cama y luego lloraba porque se fue. Luego feliz porque ver que podía desayunar y luego llorando porque estaba desayunando sola y así era como. Ay, qué triste. Ay, muchas emociones. Pero sentimientos que a David no le interesan es, duele mucho, David, abandonar los niños. Pues si les duele, no los lleven a la jardín. Sí, sí. ¿No? No, porque hay que llevarlos a socializar. Entonces, ¿en qué piensa? A los 20 años. Y repite, y repite todo el día. IA, todo el día. Top número 7. IA, 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 IA. Hola, sospechará Beatriz que le estoy poniendo los cachos. ¡Ay! ¿Será que me revisó el celular anoche? ¡Ay, qué susto! ¿Por eso está tan rara? ¡Ara, ara! ¡Oh! ¿Está tan rara? ¡Ara, ara! ¡Qué susto! ¡Ara, ara! Peor el pensamiento todo el día de, deje el celular, ar, ar, deje el celular, en el caso de él, ¿no? ¡Ese fue madre! ¡Adre! 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 Por eso los tiempos de juicio son tiempos de paz mental. ¡Claro! Ya discutimos esto, pero ¿ustedes sufren si se les queda el celular? Yo no, pues por trabajo sufriría. Por trabajo sufriría, sí. Y por trabajo. No tengo nada. Además que por trabajo y por dependencia, porque yo no me sé el número de nadie. Sí. Entonces, por ejemplo, yo no acostumbro a tener el WhatsApp abierto en el computador. Ajá. Y si se me queda, quedo incomunicado. Me tocaría preguntarle a otros el número telefónico de alguien. Sí, claro. Por correo, pues sí lo vas a mover. No solo está el correo. Deja el celular en la casa y está Facebook, que tiene mensajes desde 1999. Claro, yo estoy con Maxi, cualquier cosa puede ser interpretada. Pero es que Maxi está pensando que yo, la verdad, Facebook no soy un... Bueno, entonces voy a seguir con otras redes. ¿Tiene abierta la sesión de Instagram, donde le están mandando mensajes desde el 2010? No, no tengo nada. Sigamos, Maxito, con el top. Tiene el correo donde puedo buscar imágenes hot y salen las fotos que le mandaron en el 2015. Sigo más bien. No tengo imágenes hot, van a decir. ¡Lo tengo, ya borré! Las de Drake. ¿Y qué piensa? Y repite, y repite. No les creemos. Top número 6. Top número 6. Es más, mañana déjenme el celular. Déjenlo, pues. Es más, déjenme su celular ya mismo. Ya, dénselo a Karencita. Top número 6. ¿Pero por qué? Top número 6. ¿Por qué no? Top número 6. Top número 6. Top número 6. Yo. Sí, sí, pase, por favor. Or, 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 or. Este pantalón me quedará muy juagado. Esta blusa sí me combinará. Estos tenis no estarán muy sucios. Ay, sí soy yo. Yo hubiera puesto esta pinta. Ese soy yo. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Yo debería tener ese pensamiento. Sería más recurrente. Para uno no salir todo puerquísimo. No es recurrente, pero sí lo reflexiono de vez en cuando. Sí, estaré bien. ¿Por qué me puse esto? Y además que, por ejemplo, aquí en la cabina de Vibra, uno tiene dos espejos al lado y lado. Gigante. Cuerpo completo. Entonces uno sí es como... Y dos estándares de belleza súper importantes. Vina, Ina, Ina. Pero yo sí cuando voy a Radiópolis, cuando voy a Radiópolis he visto que todos se ponen muy preciosos. Chaquetas, gabanes, no, no, bufandas. Eso es súper magnífico, es que era lo que le decía. Yo, por ejemplo, en la casa seguramente me pondré una sudadera y una camisera blanca. Pero pues si uno va a estar interactuando, saliendo, pues claro, uno quiere verse bien. Eso es la portería, eso suena la música de Bretta Porte. Eso no tiene tanta relación con uno pensar cuánto tiempo, cuánto se pone. Yo no pienso cuánto me pone cuando voy a Radiópolis, igual voy siempre, pues, parecida. Es puro tiquititáquití, monoáufit. Monocromática. Sí, eres monocromática, monoáufit, entonces pues no hay mucho... Tiquititáquití. Si yo me pongo todos los días Blue Jeans, pues se me quita ahí una pensadera de... Claro, hoy trae el jean, pero ayer traía un camuflado como un jogger verde de otro material. Claro, exactamente. Es más, deberían tener un narrador, ya que trabajamos en radio en la entrada, que vaya narrando los outfits de los que están entrando. Está llegando Cristian luciendo hoy un abrigo de Mingue, imitación Animal Print. Triple A. Y Cristian San. Triple A. ¿Qué piensa? Y repite, y repite. Está ahí. Es más, muy lindo, Cris. Cris, Cris. Gracias, Vicky. Muy bonito. Se las echaron todas, Cris. Libra. Ya se ha preguntado toda la mañana en qué piensa, qué piensa, y repite, y repite. Para eso está el Instituto Milford con una investigación muy, muy, muy específica y muy extensa de qué piensan, y repiensan, y superpiensan los colombianos. ¿En qué piensa? Y piensa, y piensa, y repite, y repite todo el día. Todo el día. Señor de los números, ¿usted qué está pensando? Extra, extra, un extra. A ver, señor, pase, por favor, piense. Eh, cómo está de preciosa Karol G. ¿Cómo está de...? A ver, yo pienso. Eso. Cómo está de preciosa Karol G. Decidiendo sus Grammys, pero... O más bonita Taylor Swift. ¡Ay, qué pregunta! Claro. ¿Qué piensa, señor? Pero son dos estilos diferentes. Totalmente diferentes. Dos estilos. Son dos extremos. Estilos de música con textura, color de piel, color de cabello. Sí, todo, todo. Estilo, todo. Extremo. Todo lo diferente. No sé, pero yo tengo un señor, amigo Uber, que me trastea. Y entonces, es todo bello. Muere por Karol G. Se compró la boleta en México para ir a Monterrey a ver a Karol G. Está desesperado, enloquecido ese hombre. Por favor, si me oye Karol G, que le mande un beso. Ahí está. Tremendo. Hay gente que se quedó pensando eso desde... Pero hay más gente que piensa y piensa todo el día. Top número cinco. Gracias, el cinco. A ver, usted. ¿Qué se hizo Daniela, la de padres e hijos? ¿Qué se haría el niño Ramoncito? ¿Eso piensa? ¿Qué se haría el actor de Julius? ¿Qué se hizo el gringo de Te Quiero Pecas? ¿Qué se hizo Teres Lecla en los aeróbicos? ¿Qué se hizo Xiomi? ¿Qué se hizo Alex Sintek? Sí, sí, claro. Alex Sintek estaba... Yo no me pregunto qué se hizo Xiomi porque ella era mamá de una compañerita en el colegio de mis niñas cuando estaba en Bogotá. Entonces, sé que estaba. ¿En dónde? Pero... Ay, sí, es trismoso. Pero Maxi, porque era esta noche entero. ¿Por qué era esta noche entero? De verdad, como Ramoncito, el gringo de Te Quiero Pecas. La mitad de la audiencia no te está entendiendo nada. La mitad le hablo de... Nata está perdida. Nata yo miraba y Nata perdida del planeta. Bueno, pero Maxito, podemos decir en nuestro favor que lo mismo cuando nos hablan de una cantidad de famosos reguetoneros que así nos sentimos nosotros. No, pero es que por lo menos yo no había nacido de lo que ustedes están hablando. Maxito, alguna sección que se llamé Volver al Futuro. Sí, sí, pero lástima, Cris sí debió haber... Sí debe saber que se hicieron todos estos, como Daniela, la padre se dijo si sabe quién es Nata o no. Yo sí sé... Ah, sí, ella sí. Yo sé Daniela, pero por mi trabajo, sé qué pasó con Daniela. Claro, si sale en... Julius, David nos dijo un chisme de Julius una vez. Julius, sí, está en Estados Unidos y sale en caso tarado actuando. Digo en caso cerrado, perdón. Gracias. Caso tarado. Al ver, ya sé que se hizo Julius. Cero de los números, por favor. Que continúen los pensamientos. Top número cuatro. ¿Qué piensan y piensan todo el día usted? El jefe sabrá que estoy mamando gallo y no tengo nada que hacer desde hace ocho días. Uy, ¿hace ocho días? Uy, corazón, piensa tanto, señor. ¿Hace ocho días? ¿Nada que hacer? Hay muchos por ahí que no tienen trabajo y se hacen los locos y... Sí, andan con una hoja y un esfero. Por todo lado. Un lápiz metido entre la oreja. A la orden, le presto este lápiz. ¿En qué piensa? Y repite y repite todo el día. Top número tres. Ojalá y me encuentre hoy con Glorita, la sabrosita. Ojalá y me encuentre hoy con Glorita. Ah, la está invocando. Ah, pero lo repite y lo repite es como... Ah, como un mantra. Viralius, Viralius. Como su ley de atracción. Ojalá me encuentre con Glorita. Ojalá me encuentre con Glorita, Viralius. ¡Ay, me la encontré! Ay, se la encontró fue David. ¿En qué piensa? Y repite, repite todo el día. Top número dos. Esa, esa, esa. Claro, no hay nada más agradable que encontrarse con Glorita al dos. Ojalá no me encuentre con Arturo el morboso ese. Ojalá no me encuentre con Arturo el morboso ese. Otro mantra, pero al contrario. Otro mantra, pero al contrario. Que no me encuentre, que no me lo 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 encuentre. ¡Ay, me lo encontré! Y le zampa su beso a vos en el cachete. No, guácala. No, yo pienso a veces es... Uy, ahí viene. No, me voy a meter al baño. Uy, qué pereza. Pero te escondes del morboso, de que te gusta. Qué pereza. Sí, del que me saluda muy apretujadamente. ¡Nata, buenos días! ¡Hola, Nata! Y yo de qué pena estoy ocupada. ¡Corro! Que la saluda con nalgada. ¡Buenos días! Uy, no, muy mal. Mejor un extra. Desde muy temprano, hablándote directo al corazón. Esta es Vibra en las Mañanas.